Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Pero el que tiene discernimiento espiritual, estará avanzando, estará en el grupo y conocerá donde está Dios y donde, oh my God, y donde Dios no está Óigame, el que ha estado con Dios, usted podrá engañar al que nunca ha estado con Dios, pero el que ha estado con Dios, sabe donde Dios está Cuando se hable lengua o no, sabe si Dios está o no Y a veces Me he dado cuenta de personas que le han querido quitar un evento a otro solo por sospecha Solo por sospecha Ahora de qué discernimiento te quiero hablar Te quiero hablar de ese discernimiento que te da la capacidad y la habilidad de conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios Y de conocer cuando algo viene a aportar en el propósito de Dios en ti y cuando algo lo viene a quitar Ese discernimiento te permite discernir al enemigo Aunque dance, aunque hable lengua, aunque adentro en la puerta diga Bienvenido a este lugar, Dios está aquí El que tiene discernimiento dice ahí adelante dice Dios pero afuera, adentro el diablo está metido El que tiene discernimiento no entra El que no tiene discernimiento solamente porque dice Dios Adentro entra y es ahí donde el enemigo le ha robado el propósito a mucha gente Porque escúchame bien esto, el enemigo te cierra puertas que él sabe que tú entrando ahí será una bendición Pero también él te abre puertas que él sabe que tú entrando ahí dañas el propósito Alguien bendiga a Dios El discernimiento te permite descubrir dónde está Dios envuelto aunque no diga Dios por parte Y dónde Dios no está aunque diga Dios por todos los lados En otras palabras el discernimiento es un indicador que te ayuda a proteger el propósito Y es por eso que muchos en algún momento de su vida cuando han estado a punto de tomar y recibir algo de Dios Satanás les trajo algo parecido Y lo tomaron Porque siempre que viene una promoción Satanás te trae algo parecido Usted no entenderá por qué si José tenía más de una década en Egipto Nunca la mujer de Potifar llegó pero cuando faltaban dos años para llegar al palacio la mujer llegó Jesús duró 40 días en el desierto el enemigo no vino ni en el quinto ni en el sexto ni en el séptimo Él vino en el día 40 cuando los ángeles ya le iban a servir Y cuando Jesús iba a salir en el poder del Espíritu Cada vez Cada vez que el cielo está a punto de hacer algo contigo el infierno te va a ofrecer algo Te lo voy a repetir cada vez que el cielo vaya a hacer algo contigo el infierno te va a ofrecer algo Es ahí que tú necesitas el discernimiento parece buena la oferta pero no la quiero prefiero esperar un poquito más Ok ya denme dos minutos más Principios para despegar y mantener un vuelo con excelencia Lo primero es comenzar con Dios Comenzar con Dios Comenzar con Dios Esto lo voy a repetir Comenzar con Dios Por qué les repito esto porque el humanismo nos ha hecho o le quiere hacer a la gente depender de ellos mismos De sus capacidades y de sus habilidades y es por eso que aquellos que tienen a Dios por Dios tienen que comenzar con Dios Si Dios no es tu punto de partida te aseguro que en el camino la cosa se va a dañar necesitas comenzar con Dios Si comienzas con Dios te garantizo que terminará bien, terminará bien Entonces el segundo principio mantener todo el vuelo con Dios Comenzar con Dios y caminar con Dios Porque a veces comenzamos con Dios y terminamos sin Dios Y uno sabe Y uno sabe Cuando está perdiendo a Dios Y uno sabe Cuando está perdiendo la unción Y uno sabe cuando está perdiendo La revelación Y uno sabe cuando está operando En la experiencia que tiene Y no con una unción fresca del momento Uno lo sabe Posiblemente la gente aplauda La gente grite Pero usted sabe Usted sabe Usted sabe Quien es usted en Dios Usted sabe Cuando usted está perdiendo algo en Dios Y por eso si comenzaste con Dios Trata de continuar con Dios Con Dios Con Dios Con Dios Y lo tercero Terminar con Dios Comenzar con Dios Continuar con Dios Y terminar con Dios Oiganme bien Con esta palabra Si fuera esta solamente Yo siento que con estas palabras Ya yo prediqué Usted tiene que luchar por comenzar con Dios Continuar con Dios Y terminar con Dios 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 lo puede llevar Lo más alto que sea Trata de terminar con Él Trata de terminar con Él Trata de terminar Dándole la gloria a Él Exaltándole a Él Que Él sea El centro de todo lo que tú hagas Si tú no comienzas con Dios Terminarás solo Si tú no continúas con Dios Te vas a perder en el camino Si no terminas con Dios Terminarás cansado Y mirarás tus manos Y no verás nada Es importante que te lleves ese principio Tengo que comenzar con Dios Y yo sé que algunos están a punto de comenzar Comienza con Dios Hay otros que ya comenzaron Te vine a decir Continúa con Dios Otros están llegando a su destino Mantente con Dios ahí Recuerda que Dios es el Dios de las alturas Y el único que nos puede hacer Caminar en las alturas Sin caernos Es si estamos agarrados De la mano de Él Y estamos claro Que lo que hacemos Y lo que logramos aquí Es para edificar A los hijos de Dios Y para glorificarle a Él Y que la gente No te vea a ti como Protagonista de nada Que vea a Dios Que vea a Cristo El que murió en la cruz del Calvario El que murió en la cruz del Calvario Hermanos les aseguro Que si yo los muevo a todos ustedes Y créanme Yo tengo muchos años en esto Como lo he dicho en otras ocasiones Yo sé cuáles palabras usar Para en menos de cinco minutos Tenerlos a todos de pie Yo lo sé Me sé la técnica Me sé también los juegos de palabras Pero lo que me satisface Después de cada predicación Es que al pasar los años Alguien me encuentra en algún lugar Y me dice Hace dos años Predicaste en tal lugar Y esa palabra Marcó mi vida Marcó mi vida Me acercó a Dios Me hizo amar más a Dios Me hizo depender más de Dios El mundo te está dando Muchas opciones Pero tu única opción es Dios Creer en Él Esperar en Él Confiar en Él Depender de Él Buscarle a Él Entregarte a Él Abrazarte a Él Rendirte a Él Ser de Él Vivir para Él Para Él Para Él Para Él Para Él Para Él El ministerio de Él La casa de Él La licenciatura de Él Todo de Él Mi música de Él Mi predica de Él Todo de Él Así llegaremos Vamos a mantener el vuelo Y vamos a llegar Solo así Comenzar con Él Continuando con Él Y terminando con Él Llévate eso Si tienes donde anotar Anota eso Anota eso Y pon ahí Me es imposible llegar Si no comienzo con Él Continúo con Él Y termino con Él Póngase sobre su pie Deme Solo un minuto Y póngase la mano Sobre su pecho Póngase sobre sus pies Sé que hay un ministro Después de mí Que porta una unción Para esta noche aquí Le quiero dar tiempo Para su ministración Pero yo quiero que usted Ponga la mano Sobre su pecho El Señor le está hablando A alguien aquí Y alguien aquí Que el Señor le está diciendo Comenzaste bien Comenzaste bien Comenzaste bien Pero en el camino Te fuiste dañando Te fuiste torciendo Comenzaste bien La gente lo decía Pero ya la gente Está notando Que no eres el mismo Que no eres la misma Que no tienes La misma pasión Por mí Que yo no estoy En el mismo lugar En tu vida La gente te ve volando Pero cuando mira Al lado de tus alas No me ve Solo ve En dos alas Extendidas Vuelve conmigo Manos sobre tu pecho Y tus ojos cerrados Hay alguien aquí Que el Señor le está diciendo Has sentido que tu vuelo Se ha detenido Fue que me dejaste Sin darte cuenta Aprendiste muchas cosas En el camino Que yo no te di Aprendiste muchas cosas Que no tenía que ver Con mi propósito en ti Esto que el Señor Me está diciendo Es para un pastor Que Dios le ha dado Una visión Muy grande Y el Señor dice Has dejado Que la estructura De tu concilio Has dejado Que la estructura De tu concilio Sepulten lo que yo He hablado contigo Cuando todavía Tú no estabas En el lugar Cuando todavía Tú no estabas En la posición De esta noche Te pido que vuelvas A mí Vuelve al lugar Donde comenzaste Si tienes que aterrizar Águila Aterriza esta noche Y vuelve a comenzar Con Dios Siento una unción Especial en esta casa Ahí está la unción De Dios sobre ti ¡Gracias!